Música Hola agricultores, muy buenas tardes, qué alegría. Hoy estamos en esos días cuando uno dice, bueno, esto se logró. Hemos hablado y hablado que estamos a punto de que vamos a lograrlo, de que vamos a lograrlo y hoy lo logramos. Podemos darles esa parte de victoria. Estamos seleccionados por los suizos para ser apalancados, para ser financiados en este proyecto que jalonará la industria de la Sacha Inchi como nunca se había visto en Colombia. Todo el encadenamiento productivo tendrá un proceso de alistamiento. Y hoy les estaremos hablando de eso, les estaremos contando cómo ustedes pueden beneficiarse de este proceso. Rápidamente quiero saludar a los que ya están conectados, don Oscar Arisa, desde San Jacinto Bolívar, don Ole Pernes, desde El Valle, don Oscar Alberto Gómez, desde Pereira, doña Rosa, que nos acompaña desde Venezuela. Qué bien, Barquisemeto, nos acompaña, hoy decidí triunfar. ¿Quiénes hoy decidí triunfar? Desde Reinaldo Fontalbo Martínez, desde Santa Marta. Qué bien. Nos acompaña don Oscar Caro. Nos acompaña don Andrés Martínez, el profe Charumo, desde El Cauca. Qué bueno, profe Andrés, que nos acompaña. María Augusta Gómez también nos acompaña. Veo por aquí a María Eugenia Porras. Qué bueno que esté. Don Rafael Acosta. Qué bueno, don Rafael. Doña, don Antonio Villafañe. Bien, ya estamos iniciando. Bueno, discúlpenme que vaya a ser reiterativo, algunos de ustedes ya habrán visto este video que vamos a poner. Pero para nosotros es muy importante que tengamos claro en qué consiste el programa y quién es el financiador de este programa. Entonces vamos a ver un video corto de qué es Colombia más competitiva y qué es SwissCol. Veamos este video y arrancamos. El programa Colombia más competitiva es una iniciativa conjunta entre el gobierno colombiano y el gobierno suizo. A través de la Embajada Suiza en Colombia, Operación Económica y Desarrollo, SECO, cuyo facilitador en el país es la Fundación Suiza para la Cooperación Técnica Swiss Contact. El programa inició en el año 2017 y en el año 2020 finalizó su primera fase con una inversión de 15 millones de dólares. Y en el 2021, con una inversión similar, inició su segunda fase, la cual se extenderá hasta 2024. El programa continuará trabajando en la generación de empleos a través de la innovación, el desarrollo de habilidades técnicas y la integración en cadenas globales de valor, todo esto enmarcado en un desarrollo sostenible, ratificando así el compromiso de la cooperación suiza con la promoción, la sostenibilidad de las acciones y el diseño de instrumentos para el mejoramiento de la competitividad en el país. El programa Colombia Más Competitiva tendrá tres grandes objetivos. Fomentar la implementación de políticas públicas eficaces y reformas estructurales para promover la competitividad, la innovación y el desarrollo productivo a nivel nacional y territorial. Fomentar el incremento de exportaciones y empleos a nivel territorial en las cadenas de valor sostenibles priorizadas. Diseñar, discutir y aplicar soluciones a los problemas transversales de cadenas de valor sostenibles mediante el diálogo político entre el gobierno, el sector privado y la academia. Para el logro de estos objetivos, el programa se enmarca en los siguientes enfoques. Enfoque sistémico. A través de una visión global del sistema de mercado, se abordan problemáticas complejas para desarrollar soluciones sostenibles en el tiempo, replicables y escalables, fomentando la articulación y el consenso interinstitucional. Internacionalización. Las intervenciones están orientadas a lograr la inserción de productos y servicios en mercados globales. Regionalización. Se abordan las necesidades regionales en materia de competitividad, asegurando mecanismos para que los cambios tengan impacto o sean fácilmente implementados a nivel territorial hasta lograr una armonización nación-región. Gobernanza. Se crean espacios de integración de los diferentes actores y se promueve la creación de estructuras de gobernanza que busquen el progreso económico, el desarrollo social y el fortalecimiento de las instituciones. Crecimiento verde. Se busca un desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social y propenda por el uso adecuado de los recursos naturales. Inclusión social y económica. Se promueve la reducción de las desigualdades y la atención a las necesidades de los grupos sociales vulnerables, promoviendo la igualdad de género. Estos enfoques son tomados en cuenta para formular proyectos e intervenciones a través de los siguientes mecanismos. Un mecanismo de reforma a políticas públicas de competitividad, el cual busca fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación a través de la financiación ágil y flexible de proyectos de asistencia técnica que contribuyan a la implementación efectiva de políticas públicas, generación de capacidades en las entidades beneficiarias y fomento de la articulación interinstitucional. Este mecanismo trabaja de manera dinámica y participativa con las entidades responsables de la formulación y ejecución de las políticas de competitividad y desarrollo productivo en el país. El mecanismo se enfocará en áreas temáticas pertinentes como ciencia, tecnología e innovación, eficiencia y efectividad del Estado, comercio exterior, mercado laboral, emprendimiento y entorno de negocios, sofisticación y diversificación, economía digital y un mecanismo de apoyo a cadenas de valor sostenibles que busca contribuir al mejoramiento de la competitividad e internacionalización de las cadenas de cacaos especiales, cafés especiales, turismo sostenible, ingredientes naturales y construcción sostenible con el fin de que los productores y prestadores de servicios a nivel territorial puedan generar un valor agregado en sus productos y así mejorar sus ingresos, contribuyendo de esta manera a la construcción de paz y al desarrollo sostenible. Esto se realizará mediante un fondo concursable que brinda cofinanciación a proyectos presentados por las regiones a través de convocatorias sectoriales, asistencia técnica especializada para el fomento de reformas de política sectorial y la provisión de bienes sectoriales de uso público. Como valor agregado, el programa cuenta con la red de expertos suizos que busca fortalecer las colaboraciones académicas, científicas, institucionales y comerciales a largo plazo entre organizaciones suizas y colombianas, aprovechando la posición de Suiza como referencia mundial en los campos de la competitividad, la innovación, el desarrollo de habilidades y las cadenas de valor sostenibles. Así, se espera fomentar relaciones bilaterales mutuamente beneficiosas que perduren en el mediano y largo plazo. La red de expertos suizos está disponible para todos los componentes del programa. Buenos agricultores, empresarios, emprendedores, ya vieron quién es la Agencia de Cooperación Suiza, quiénes son los financiadores de este proceso. Este proceso tiene unos antecedentes. Ellos habían hecho un análisis hace dos años para entender cuáles serían esos ingredientes naturales que tendrían gran potencial en Colombia para generar desarrollo, para llevar productos de alto valor a mercados internacionales, siendo Suiza ese puente entre Colombia y el mundo. Ahora, necesitamos entender en el eslabón uno, aquí se van a apoyar tres grandes eslabones, el eslabón agrícola, el eslabón de industria y el eslabón de mercado. Hoy vamos a hablar específicamente del eslabón agrícola, cuáles son los entregables y cómo tú te puedes beneficiar de eso. Ahora, traten de entender que el tiempo siempre será lo más valioso, es más valioso el tiempo que el dinero. Con tiempo puedes conseguir dinero, con dinero difícilmente comprarás tiempo. Entonces, para eso vamos a tratar de ver un proyecto de dos años, cómo ustedes los agricultores deben beneficiarse de la forma más rápida. Para eso siempre hemos hablado de unos grupos y hoy vamos a hablar del grupo. El grupo básico se va a llamar... 5, 5, ya me voy a explicar por qué 5 va a ser el número clave para que usted se desarrolle y desarrolle un proyecto en este otro. Vamos a mostrar brevemente una presentación, aquí la tengo, que nos muestra cómo funciona el modelo de... Caramba, sí funciona, no funciona. Ahí sí funcionó. Estaba un poquito lento, pero ya. Bien. Si están viendo la presentación, podemos hablar de cuál es la ruta de la agricultura del Sachenchi con el apoyo de los suizos. Como ya lo vimos claramente, ¿quiénes son los financiadores? Los financiadores son el gobierno suizo, la embajada suiza en Colombia y una agencia de cooperación suiza que nos va a apoyar en toda la estructuración y que es la que montó toda la convocatoria. Ellos se llaman Swiss Contact. ¿Quién va a ser el agente actor del proceso? Va a ser el clúster sumasacha. Vamos a ver si yo soy capaz de ponerle láser a esto para que se vea la luz. Entonces, aquí están viendo a Swiss Contact, aquí están viendo los dueños del recurso. Los dueños del recurso son la embajada suiza en Colombia y el clúster sumasacha que lidera todo el tema de organización y articulación. Yo quiero que ustedes conozcan cómo se llama el proyecto. Cualquiera de ustedes que quiera leer el proyecto me puede escribir al 314-723-00 y yo le voy a enviar el perfil del proyecto para que usted venga claro y pueda leer en quién nos estamos metiendo, en qué consiste, cuáles son los entregables y cómo lo vamos a hacer. El proyecto se llama Consolidación de un modelo de negocio sostenible e inclusivo. Sostenible e inclusivo. Sostenible es que va a durar en el tiempo, no depende de esta convocatoria. Inclusivo que los agricultores y empleados participamos dentro del negocio. Que beneficia a los diferentes actores de la cadena de valor, desde agricultura, industria y mercado, del sachénchi colombiano. Y que permita el desarrollo de ingredientes naturales, aceite, nueces y proteína, naturales y bioproductos de consumo. Ya productos terminados, listos para el consumo, con una propuesta de valor diferencial. Diferencial es porque vamos a tener materiales con altísimo contenido de omega 3 para mercados internacionales de alta gama. O sea, no le vamos a vender a los mercados, discúlpeme en que diga algo que pueda sonar feo, al mercado hindú barato. No, vamos a enfocarnos en los mercados internacionales de alto valor, de alta gama. Suiza, Alemania, Francia, bueno, antes le íbamos a vender a Rusia, ya no le íbamos a vender a Rusia, ya no es de alto valor, ya son otros. Entonces, a los ucranianos sí les vamos a vender. Listo. ¿En qué consiste el proceso, entonces, en apuntarle a estos mercados de alto valor? Bien, quiero que esta vaina me pase y ya no me quiere pasar, tal vez porque puse el láser. Ahí sí. ¿Cuáles son los componentes en los que te vas a beneficiar? Ojo, quiero que ustedes tengan muy claro estos componentes y apunten, y usted me diga, yo quepo ahí, yo quepo ahí, yo quiero estar en la foto, ahí. Aquí, componentes agrícolas. El primero, este proceso o estos componentes van a estar liderados por un grupo de personas, José Gómez. José Gómez es uno de los socios de esta convocatoria, yo soy de la Corporación Colombia Sostenible, y como corporación nos invitaron al proceso, a participar con Clúster Development, la Universidad de Santander y Clúster Sumasache. Camila Zapata, que es una niña que va a liderar todo el tema de equidad de género y de desarrollo social. Don William Ripe, don William Ripe participa como líder del Tolima y dijo, yo voy a ir. Doña María Colorado, de Rizaralda, Valle del Cauca, que también dijo, yo participo y lidero en este proceso. Don Gustavo Álvarez, de la Cooperativa Sacha Nativo Santander. Pedro María Sánchez, que es profesor investigador y es ingeniero agrónomo de UDES, pero además de la Unidad Nativo Santander. Está Jesús Calle, ustedes lo conocen, es ingeniero, líder, gerente de Innova Semillas, y va a estar en todo el tema de mejoramiento genético. Carlos López, que es el presidente de Sacha Cauca, la Unidad del Cauca, y trabaja desde Argelia, Cauca. Don Rafael Acosta, presidente de Sacha Cundinamarca, agricultor de Sacha Cundinamarca, y quien ha también liderado todo este proceso de conexión con los agricultores. Y Mireia Porras, que también va a trabajar hombro a hombro con Camila Zapata, con el tema de equidad de género. Ahora, oiga, yo quiero también liderar ahí, papito, simplemente nos escribe y nos dice, papito o mamita, cualquiera de los hombres o mujeres, mire, yo quiero participar en ese componente agrícola, soy agricultor, soy agricultora, soy proveedor, soy investigador, tengo platica para invertir, tengo, ¿cuál es la forma en que quieres participar y puedes participar? Metas grandes, metas gruesas, mínimo 400 agricultores, de los cuales mínimo 160 deben ser mujeres y 240 hombres. Entonces aquí tenemos ya unos números gruesos, 400 agricultores es la meta, 260 mujeres, 240 hombres. ¿Pueden ser más mujeres? Pueden ser más mujeres, pueden ser más hombres, siempre y cuando no sean menos de 160 mujeres. Quiero decir, podrían ser 340 hombres y 160 mujeres, o podrían ser 300 mujeres y 300 hombres y 600 productos. Meta mínima, 200 hectáreas de cultivo orgánicas, cultivos 200 hectáreas orgánicas de cultivo de Sachinchi. Esa es la meta del proyecto, con agricultores organizados, con un 40% mínimo de mujeres, participar en esa área. Bien, Tema 1, certificación orgánica. Oiga, es que yo quiero sembrar Sachinchi, que me apoyen en el proyecto, pero yo no voy en certificación orgánica. Papito, si puedes sembrar, pues no podemos apoyar. O sea, los recursos de los suizos no te podrían apoyar si no estás pensando en producción orgánica certificada. Alistamiento logístico y técnico de materia prima. Va a haber un apoyo desde los suizos para garantizar que esa materia prima sea de excelente calidad para mercados internacionales. Si tenemos una planta súper bien montada y el producto es de mala calidad, pues uno con algo malo no puede hacer algo bueno. Entonces, el producto tiene que tener una trazabilidad como un súper alimento desde la agricultura y ahí vamos a tener un gran apoyo de esta convocatoria. Alistamiento de dos centros de acopio logísticos. Entonces, el proyecto va a apalancar un centro de acopio en el Cauca y un centro de acopio en Santander. Y además va a ser el prototipo para los centros de acopio del resto del país. No con financiación del proyecto, sino con financiación bancaria. Vamos a entenderlo un poquito más adelante. Pero estos dos van a ser los prototipos de cómo se hace para poderlo replicar en los diferentes lugares. Tercero, prototipo conservación de áreas de bosque. Ojo, vamos a hacer unos prototipos en el Huila y en el Tolima de cómo se conservan áreas de bosque asociadas a Satcheinchi. Porque en el cultivo de Satcheinchi tenemos bosques, tenemos rastrojos, tenemos postes vivos, árboles vivos dentro del cultivo y tenemos sumideros de carbono. ¿Cuánto carbono vamos a capturar? Aquí vamos a hacer la medida en unas parcelas pequeñas en el Huila y en el Tolima. Y cómo funcionan, las vamos a extrapolar al resto del país. ¿Con quién? Con todos ustedes los Satcheinchi que van paso a paso en el proceso. Entonces, muy interesante. Aquí va a haber plática por Satcheinchi, por el grano de Satcheinchi, pero también por captura de CO2 y estos beneficios ambientales. Semillas de Satcheinchi con cualidades diferenciales de Omega 3. Se van a entregar dentro del proyecto unas variedades de Satcheinchi con alto contenido de Omega 3, lo que también es claramente una oportunidad para tener cosas diferentes a lo que tienen los demás. Y esto es una cualidad, tener materiales diferenciales. Ya van a ver ustedes cómo participan. Déjenme un segundo. Algunos deben estar, pero bueno, 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 ¿y cómo es? Déjenme un instante que ya lo van a ver clarito. Luego tienen suplemento animal con residuos agrícolas. Se va a desarrollar un modelo para coger la cáscara, la cascarilla y algunas mueces de mala calidad y residuos del proceso de extracción que son 100% naturales y se van a desarrollar en un pellet, en un concentrado animal, en un pellet para ganadería. Principalmente para ganado bovino, aunque también va a haber para caprino y para ovinos, pero principalmente enfocado en estos que son rumiantes. Otro, trazabilidad con herramienta digital. Esta vaina es la vaina más poderosa y de mí se van a acordar. Trazabilidad con herramientas digitales. Va a haber una estructura digital con una empresa aliada del clúster que ahora hace parte del clúster, no aquí, con ayuda de un colombiano que hoy tiene un desarrollo muy grande en Silicon Valley para el desarrollo de tecnología digital al servicio de la agricultura. Ellos están también alojados aquí en el Parque Industrial San Jorge. Ellos son y no aquí ganadores de todos los premios que ustedes se puedan imaginar sobre el desarrollo de estas tecnologías. Y con estos locos, Hugo se llama él, Hugo y Rafael, vamos a construir esta herramienta, bueno, ya comenzamos a construirla, pero para una herramienta que sea digitalmente útil para mostrar esa trazabilidad de cómo el agricultor siembra, cuánto siembra, cuánto produce, dónde va en el carro, cómo se transportó, de qué calidad llegó, dónde se transformó, qué día salió para el puerto, cuándo llegó a Italia y quién se le está tomando en Italia. Y ser capaz de hacer una trazabilidad completa de estas decisiones y de estos procesos. Todo esto acompañado de una tecnología denominada tecnología blockchain y utilizando algunos instrumentos de inteligencia artificial que nos permitan predecir problemas de enfermedades, problemas de exceso de precipitación, problemas de verano, problemas de plagas, problemas en general, problemas que se puedan presentar y seamos capaces de anticiparlos. Y el otro gran importancia va a ser la inclusión financiera. Inclusión financiera se refiere a que los agricultores tengamos plataformas digitales para la compra, para el pago, para todo el funcionamiento de la cadena de valor a través de esta herramienta digital. Y lo último, muy importante, un sello mujer. El sello súmate mujer va a ser un sello que permita. Se lo decía yo ahora a mi señora cuando estábamos almorzando. Es muy fácil decir que la equidad de género y que la equidad de género, pero hay que reconocer que en algunas actividades las mujeres les ganan a los hombres y hay actividades en las que los hombres les ganan a las mujeres. En las actividades de trabajo fuerte, digamos, para eso los hombres podemos tener una habilidad mayor. Somos mejores como burros de carga y entonces tenemos más habilidades en el trabajo físico. Si yo quiero compensar una producción física contra una mujer, pues lo más seguro va a ser muy difícil. Pero si el mercado está dispuesto a pagarme por ese producto que es desarrollado por mujeres porque tiene un sello y me va a pagar un excedente como la certificación orgánica, pues perfectamente puedo hacerlo y eso va a reconocer ese esfuerzo de mujeres y esa calidad de vida que se genera al final cuando las mujeres se empoderan de los procesos. Estos son los grandes logros que tiene el programa. Si ustedes lo ven, son nueve grandes logros que tenemos que hacer que pasen en este programa y tú puedes participar en cualquiera de ellos. Ahora quiero mostrarles en números gruesos eso que significa. Significa que para el año 2022, este año en el que estamos parados, debemos ser capaces de vender en mercados nacionales más internacionales. sumado los dos, más o menos 800 mil dólares. Esos son más o menos 3 mil 400 millones de pesos colombianos. Nacionalmente alrededor del 60% e internacionalmente el 40%. ¿Eso qué representa para el año 2? Que el año 2 vamos a vender más o menos 2 millones 200 mil dólares, 30% en el mercado nacional y 70% en el mercado internacional. Quiere decir que en dos años vamos a mover más o menos 3 millones de dólares en comercialización de ustedes los productores, muchachos productores, muchachas productoras. De esos 3 mil millones de pesos esperamos que, perdón, 3 millones de dólares, esperamos que un millón de dólares sea de ustedes los agricultores, un millón de dólares de la industria y un millón de mercado. Una cadena de valor es justa si todos terminamos ganando más o menos lo mismo. Lo que no es justo es que los agricultores se coman la mierda en el campo, lo duro que es el campo, el riesgo que tiene el campo, el tiempo que se demora el cultivo dando para que luego la industria en 15 minutos transforme ese grano en aceite y salga y se gane 10 veces más de lo que será en el agricultor. Esa vaina no tiene justicia y entonces ahí es donde hablamos de que se mueve inclusivo y equitativo. Y no tiene sentido que el comercializador haga dos llamadas, coge el celular, conecte a través de una videoconferencia y venda tres contenedores de aceite y termine ganándose 10 veces más de lo que se ganó la industria y 100 veces más de lo que se ganó el agricultor. Entonces, ahí es donde queremos un mercado justo y para eso necesitamos una participación en la cadena de valor. Y aquí no estoy hablando ni de comunismo, ni de socialismo, ni de esas huevonadas, discúlpame que lo diga así porque yo una pendeja no creo. El esfuerzo de cada individuo debe reconocerse por el esfuerzo, pero tiene que ser inclusivo. O sea, yo como agricultor debo estar incluido en la industria e incluido en el mercado. No porque me lo vayan a regalar. Aquí no estamos hablando de regalar nada, no estamos hablando de donaciones, no estamos hablando de parasitismo. Estamos hablando de que los agricultores organizados vamos a participar en esos procesos industriales y en esos procesos de mercado. nosotros como agricultores, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros sobrinos, nuestras mamás, nuestros papás, diferentes actores con diferentes habilidades en una cadena de valor conjunta. ¿Qué otra cosa es muy importante que tengamos en cuenta? Vamos a construir, aquí suena tal cual como se escribió, en una página formular un documento de política pública con las metas acopiadas para el plan de desarrollo del próximo gobierno. Importa madre quién gane, puede ganar Petro, puede ganar Fico, puede ganar el ingeniero salanderiano, me olvida siempre el nombre, Rodolfo, o puede ganar Fajardo. Eso está entre esos cuatro. Sin embargo, los dos primeros tienen más opciones que los otros dos, pero pues, yo no tengo bolita de cristal y no sé cuál de los cuatro va a ser, pero supongamos que cualquiera de los cuatro va a ser. Nos importa madre cuál sea, ustedes todos tienen la obligación de salir a votar por el que les dé la reverenda gana porque ese es el derecho democrático que tenemos los colombianos, pero independiente de quién gane, tenemos que salir a construir un plan de desarrollo, una propuesta de plan de desarrollo que le sirva al gobernante que llegue por cuatro años de saber para dónde vamos y que sea capaz de ayudarnos a construir esa propuesta y nosotros como pueblo ayudar a construir país. ¿Cuál es la última? vamos a formular y lograr por lo menos cada año un nuevo proyecto. Esto de que tenéis nos ganamos un proyecto y mil seiscientos millones de pesos y que puta ahora sí, venga, eso debería ser una fiesta de cada seis meses. Tenemos que formar de todos estos muchachos profesionales, niñas profesionales que están saliendo, capacidades humanas para ser capaz de salir a presentar en convocatorias proyectos para seguir creciendo esta cadena de valor y convertirse en una cadena de valor de sesenta y cinco mil hectáreas como estamos hablando y es una cadena que movería más o menos seis billones de pesos al año en mercado. Eso es posible, es posible si lo entendemos como una cosa global. Bien, esta era la presentación, ahora quiero ser muy claro de esa vaina cómo se come, cómo se come eso y tú cómo te beneficias de eso. Sencillo, como les dije que el tiempo es la cosa más valiosa que hay para arrancar este proceso y si eres agricultor lo primero que tienes que hacer es sembrar. Hay tres formas de sembrar. La primera, tú tienes tu finca y tienes tus recursos y dices yo quiero sembrar. ¿Cuánto quiero sembrar? Quiero sembrar un hectárea de SHI. Pago la certificación, pago el análisis de suelo, pago la asistencia técnica, compro la semilla y arranco la certificación, firmo el contrato y arranco. Opción una, tengo unas capacidades propias para despegar el proyecto. No todos tenemos esa capacidad, la mayoría no tenemos esas capacidades económicas y entonces ¿cómo lo hago? Me cao por fuera del proyecto. Vamos a la segunda opción. La segunda opción es cuando yo digo tengo la tierra pero no tengo los recursos o puede que tengo un poquito de recursos pero no me alcanza para la certificación, para la asistencia, para la semilla, para todo eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio, vamos a tirar la pirinola y jugamos todos ponen. Todos pones ¿qué significa? Que tú pones la tierra y pones el trabajo. El clúster, su masacha, una de las empresas del clúster te va a poner la semilla, no te la va a regalar, te va a poner la semilla. Otra de las empresas del clúster te va a poner la capacitación y la asistencia técnico y te va a acompañar en ese proceso. Otra de las empresas va a poner el costo de la certificación y los suizos van a pagarle a la certificadora lo que cuesta la certificación. Ojo, son costos distintos. A la certificadora de coser o a la que escojamos hay que pagarle una plata para que venga a ser la visita. Sin embargo, hay que montar la certificación, montar las certificaciones, llenar las carpetas, auditar, hacer la auditoría interna, o sea, hacer todo un seguimiento de proceso garantizando que el día que los franceses lleguen, ahora los franceses los de la certificación de coser. Ya esté todo organizado y eso tiene un costo. En este momento está Johanna y Luis Carlos al frente de ese proceso, pero Mirella también lo acompaña, Jesús también lo acompaña, más los inspectores en campo y este equipo que les mostré aquí en la lista que vimos ahorita en la presentación. Y entonces eso tiene un costo y como tú todo de pronto no tienes recursos o puede que sí los tengas, pues eso te lo van a financiar. Te lo van a financiar con dos fines. El primero, que durante el proceso logremos una financiación con el Banco Agrario. si logramos bancarización, que es una de las metas de la convocatoria o financiación bancaria, de ahí salen los recursos para pagarle al de la semilla, para pagarle las visitas de la certificación, para pagar todo eso. La segunda opción, no salió mi crédito porque yo estaba reportado por un celular, porque por alguna razón yo no podía acceder a línea de crédito. Entonces, estas empresas te van a poner el recurso hasta que salga la cosecha y cuando salga la cosecha van a empezar de una manera coordinada a recobrarse en esa inversión que hicieron contigo para que esto saliera. Entonces, esa es la segunda forma. La primera, yo tengo la plata, la segunda, no tengo la plata y entonces me meto en el paquete de los que juntos lo estamos logrando. En el paquete de los que juntos lo estamos logrando tener en cuenta que son juntos y ahí viene la palabra mágica, sí. Ese modelo funciona si en tu región hay sí. No, es que yo estoy en el Urabá antioqueño y estoy solo, huevón, te jodiste. Te tienes que ir por la uno porque tienes que tener recursos propios. Si quieres recursos de cofinanciación en equipo no puedes estar solo porque saldría demasiado costoso un proyecto donde estás solo en el culo del mundo, o sea, en mi pueblo, en el Pango, Antioquia. Si uno está solo en un lugar, pues la logística se lo va a comer. Llevar a un ingeniero agrónomo pues va a ser muy costoso. Llevar a los de certificación que Camila nos acompañe en el tema y que no va a ser muy costoso. Entonces, mínimo grupitos de cinco. Juntos lo estamos logrando. ¿Cuántos? Mínimo cinco. Oiga, Carlos, pero entonces podemos ser seis. Bueno, si cinco son más, si seis son más de cinco, sí se puede. Siete, ocho, nueve, diez, once, treinta, pero no menos de cinco. Si te vas con el modelo de juntos lo estamos logrando, todos ponen. ¿Listo? La tercera forma, ya les dije la primera, tengo la plata. La segunda, entre todos ponemos. La tercera, viejo, muy bacano el proyecto, yo no tengo tierra, ni tiempo, yo trabajo en la Universidad Nacional, o trabajo en el banco, o trabajo en la panadería de Juan Pérez, o soy profesor, o soy jubilado, pero yo no tengo finca. Y como no tengo finca, pues no tengo donde sembrar. Entonces, jugamos un proceso de aparcenía. En el caso de Cundinamarca, y los departamentos cercanos, o incluso lejanos, incluso algunos en el exterior, vamos a montar, bueno, ya montamos un proyecto que se llama Mutis la Cumbre. Cualquiera de ustedes que esté interesado en el proyecto Mutis la Cumbre, mañana vamos a tener una reunión para entender un poquito que les voy a mandar un informe en qué consiste, y allá vamos a sembrar unas áreas conjuntas, iniciando con un cuarto de hectárea por productor, ampliándolo a unas áreas cada vez mayores, pero mínimo, o sea, máximo, el primer arranque de este semestre es un cuarto de hectárea. Me quiero devolver un poquito. La opción uno, yo tengo la plata. La opción dos, juntos ponemos la plata. La opción tres, aparcería en el lote Mutis la Cumbre. Cualquiera de las tres opciones para que cumpla en este semestre tiene que estar sembrado antes del 30 de junio. Quiere decir que tenemos 5, 4, 3, 2, 1, tenemos 67 días para estar sembrado. Si tú quieres que te fíen la semilla, si quieres entrar en el proyecto en este primer semestre, tienes que haber sembrado antes del 30 de junio. La razón es sencilla, estamos en lluvias a chorros. Cuando hay exceso de agua, quiere decir que hay vacas gordas, después vienen las vacas flacas. Quiere decir que nos viene un verano de la madre, y cuando se nos venga un verano de la madre, pues vamos a tener un problemilla que es que se nos jodió el cultivo. Entonces, o aceleramos o aceleramos. Recuerdan que les dije que el tiempo es lo más costoso. Como el tiempo es lo más costoso, lo tenemos que ganar. Cualquiera de ustedes que ya se haya inscrito en el proceso, necesita alistar terreno y saber qué va a establecer antes del 30 de junio. Y como buenos colombianos, entonces decimos 30 de junio y empezamos a preparar el 28 de junio. La realidad es que van a ser con metas logrables cada 8 días. Cada 8 días, con Johanna, Luis Carlos, vamos a estar en este proceso de decir en qué van, en qué van, en qué van, para apuntarle a ese logro que le mostramos de los 400. Quiero saber si hasta ahí hay preguntas o si más o menos estamos claros en esa primera etapa. Preguntas. Terio, mueve menos esa mesa que brinca todo este computador. Don Oscar nos dice ¿Cuánto es el mínimo que proyecto garantizar en siembra de Sacha Inch? ¿Un cuarto o media hectárea o una? Buena pregunta, Don Oscar. Si te vas con el modelo es mi plata, con tu plata haces lo que te dé la gana. ¿Cuánto quieres sembrar desde que sean menos de 65 mil hectáreas? Está bien, puedes sembrar con tu plata hasta 65 mil hectáreas que es lo que tenemos en proyección país latinoamérica. Esto, si lo vas a hacer con recursos de todos ponen, no puedes pasar de una hectárea. Semilla financiada, capacitación y asistencia técnica financiada y certificación orgánica financiada, no puedes pasar de una hectárea porque no tendríamos recurso para todos. Por eso tiene que ser de a poquito, máximo una hectárea si vas con el modelo 2 y si vas con el modelo 3 en la cumbre, en Mutis la cumbre, el proyecto de aquí de Guaduas, no puedes ir con más de un cuarto de hectárea. Un cuarto es 2.500 metros, una hectárea dividida en cuatro pedacitos y un pedacito de eso son 2.500 metros que son más o menos 400 plantas de Sacha Inch. Esas son las tres opciones. La primera al tamaño que tú quieras, la segunda a máximo una hectárea, mínimo un cuarto de hectárea y en la tercera opción un cuarto de hectárea. No es ni más ni menos, es un cuarto de hectárea. No sé si eso te responde, Óscar, la pregunta. Don Fiber tiene una pregunta por aquí. Don Fiber dice, Ingeniero Carlos, ¿me puede compartir el modelo de contrato de aparcería, por favor? Claro que si Don Fiber necesitaría que por favor me escriba el WhatsApp. No quiero que se me olvide porque yo soy desmemoriado y después les quedo mal y me dicen, el pendejo no me envió la información. Entonces me escriben aquí 314-700-2300 y les mando el informe y el modelo de aparcería en Mutis la Cumbre. Bien, Don William Rippe tenía una pregunta. ¿Vale la pena Ingeniero Carlos, repita lo del banco para los préstamos? Bien, ¿cómo va a ser lo del banco? El banco nos está exigiendo a nosotros varias cosas para poder financiar un proyecto. Lo primero que nos está diciendo el banco es, oiga, tiene tierra en propia, en arriendo, en comodato, en cualquier figura, pero que tenga tierra y tenga como demostrar que tiene tierra donde se mora. Punto uno. Punto dos, oiga, tiene un contrato de garantía de compra, esa producción se la van a comprar, sí señor, me la van a comprar, aquí está el contrato que el clúster Sumasacha me hizo de garantía de compra, que puede ser cualquiera de las unidades, Sacha Cundinamarca, Sacha Tolima, Sacha Huila, Sacha Valle, Sacha Cauca, Nativo Santander, cualquiera de las empresas del clúster puede haberte firmado el contrato, o la misma Sumasacha Sastri. La tercera, oiga, usted tiene experiencia, sabe de qué está hablando, entonces la experiencia se gana con asistencia técnica o porque ya tienes un mínimo montado, un piloto montado de conmigo. Y la cuarta, que tengas con que pagar, seamos realistas, el banco solo le presta al que tiene con que pagar, cuando estos documentos se recogen, no los mandas al banco, no los mandas al banco, te vas a comunicar con Johanna o Luis Carlos. Y le dices, Johanna, mira mi contrato del suelo, o sea, contrato de arrendamiento, certificado de libertad y tradición, o sea, que tienes donde sembrar, una tierra donde sembraron, mi papá me firmó este contrato o mi tía me hizo un alquiler por un pre pedazo de tierra. Uno. Dos. Fotocopia de la cédula que esa no la dije ahorita, tus documentos de cédula. Necesitas el contrato de garantía de compra y haber firmado con Johanna un contrato de garantía de compra donde dices, vea, voy a sembrar un hectáreo y aquí está que me la van a pagar. Tres. Que tengas experiencia. Esa experiencia no la valen con el tema de asistencia técnica y tener mínimo un pilotico viable y ahí sembrado. Te digan, sí, ve, aquí está el piloto mínimo viable. Esa documentación no la envías y nosotros se la entregamos a la oficina del banco aquí a nivel Bogotá y ellos la desdoblan nuevamente a la unidad y le dicen a los productores del meta, señores, aquí hay siete créditos ya revisados con agricultura por contrato con todos los fierros. Te llega ya. Ese es el camino. Organizan el paquetico, ojalá que sean paqueticos de cuánto, de mínimo cinco organizados. Así no necesitas el crédito, trata de sacar el crédito porque parte de los logros es que sea bancarizado y recuerden que la plata está súper barata antes de que suba. Por ahora está súper barata, Estados Unidos ya empezó a subir las tasas de interés, Colombia todavía no, entonces todavía deberíamos jugar con plata regalada que es la que hoy tenemos. Bien, ¿qué otra pregunta hay por aquí? Joan Arevalo, en la segunda opción de financiamiento juntos lo estamos logrando, hace referencia a cinco socios por número de hectáreas sembradas en la región o son cinco socios por hectáreas diferentes en la región. Es cinco productores en la región, puede que no estén en el mismo municipio, puede que estén en dos, tres municipios pero que estén más o menos nucleados, o sea, puede que tú te vayas con un cuarto de hectárea y el otro se vaya con media y el otro se vaya con una y el otro se vaya con dos y el otro se vaya con un cuarto, pero que haya un grupito de mínimos cinco productores que cuando el visitador de la certificadora orgánica vaya pueda hacer ruta y visitar cinco de un totazo, cuando el banco vaya a hacer visita pueda visitar cinco de un totazo, cuando la asistencia técnica pueda llegar pueda ir a visitar cinco de un totazo, cuando vayan a hacer recolección de cosecha en la ruta de recolección podamos ir a recoger cinco productores y si vamos a montar una descascaradora y un centro de secado, una marquesina, podamos tener una descascaradora y una secadora para mínimo cinco productores al lograr núcleos que nos hagan competitivos, la unión hace la fuerza. Ojo, me quiero volver a un instante, es posible que esos cinco estén en la misma finca, puede que los cinco estén en la finca de Don William Rip, pero Don William tiene 300 hectáreas y a este le alquilo media, a este le alquilo una, a este le alquilo un cuarto, a este le alquilo dos, entonces pueden estar juntas. Don Miguel Manrique hacía mucho tiempo no lo veía por aquí en el grupo Don Miguel, que es uno de los que desde hace 200 años le ha metido ganas a esto. Don Miguel, Carlos, entre los cinco, ¿cuánto terreno debemos sembrar? Lo mínimo que deberíamos sembrar es una hectárea y cuarto, que es como la unidad más pequeña, un cuarto de uno, un cuarto de otro, media hectárea, cuarto y cuarto, una hectárea, más un cuarto, una hectárea y cuarto. Lo mínimo debería ser entre todos un hectárea y cuarto, aunque posiblemente uno siembre una hectárea, uno solo siembre una hectárea y los demás siembren de a 50 matas, puede ser válido, pero que justifique un poquito más de una hectárea, hectárea y media entre los cinco. Don Rafael, ¿quién hace la gestión ante el banco para los préstamos? La gestión inicialmente la hace Johanna y Luis Carlos. ¿Qué es lo que hacen recopilar la información? Cuando revisemos y está toda la información que el banco nos pide, entonces ahí ya hacemos una gestión directamente con el doctor Iván y con un par de funcionarios que hay en el banco ayudándonos en esto. Y les decimos, señor, aquí está la carpeta de siete productores de Mariquita Tolima, once productores de El Valle. Ellos revisan y nos dicen, mire, aquí le falta esto y le falta esto y le sobra esto. Estos dos no van a pasar, no los presenten que no van a pasar. Y entonces presentamos los que sí van a pasar y ellos directamente desde aquí el banco principal le envían esa documentación a la oficina regional de Florida Valle. Y entonces el gerente de Florida Valle, el consuelo de Sagro, le llama y le dice, Pedro, tienes por aquí un proceso de crédito, Juan, tienes un proceso de crédito, María, los cita a los cinco y avanzan con el proceso. Bien, tienes otra pregunta, vía Oscar Alberto. ¿El banco también puede financiar para comprar el predio? Sí puede financiar para el crédito, pero no para Sagrens. O sea, no te financia las dos cosas. O te financia para el predio o te financia para el cultivo. Ya claramente el banco nos dijo, no se financia para las dos cosas, a no ser que tú estés picho en billete. O sea, que seas capaz de demostrar una capacidad económica tan alta que no necesitas la plata y te financia para los dos. Lo que el banco dice es si no tiene la tierra, no tiene para cultivar, no tiene con que pagar las dos cosas. Si tiene la tierra, le presto para el cultivo y si tiene para el cultivo, le presto para la tierra. Pero son dos cosas distintas. No nos financian las dos y esa pregunta ya la habíamos hecho. Tienes todo razón, no aplica. ¿Qué otra pregunta tenía de arriba para abajo, Teres? Don Carlos Verlásquez, usted había dicho en un video anterior que la semilla iba a ser gratis para los primeros 400 agricultores. Si la semilla es gratis para las personas que están en la zona del proyecto con la semilla de alto contenido de omega 3. Ojo, ojo, esa pregunta me parece muy valiosa para que la cojamos y la desmenucemos con mañita. El proyecto de semilla mejorada de alto contenido de omega 3 debe estar saliendo según el cronograma del proyecto en el tercer semilla semestre del proyecto. O sea, no sale este año sino que sale a finales del siguiente año. Y si sale a finales del siguiente año entonces durante un año y medio nos vamos a quedar mirando a ver quién siembra. Entonces, este año vamos a arrancar con semilla catio 2 línea 15. Algunos de estos materiales de alto contenido omega 3 es posible que te vaya a llegar dentro de esta semilla una con alto contenido de omega y otro lotecito con catio 2 normal de la ganadora de la que sembró Wilmer Wengue con la que ganamos en París-Francia. Pero puede que sea muy poquita la de omega 3 y aquí te van a decir vea hermanito siembre 50 maticas de esta y siembre las otras 1600 de esta porque la semilla de los 400 productores del programa con alto contenido omega sale en el tercer semestre trimestre y en el tercer semestre perdón o sea año y medio sale me empieza a salir esa semilla se va a poner en productores que uno diga este marica la sacó del estallo ¿por qué? porque tienen que ser productores que ya estén certificados que tengan alta calidad que sean juiciosos que estén haciendo las cosas bien imagina que nos pongamos a regalar la semilla y es realmente ay yo no la sembré ¿y por qué no la sembró? es que estaba esperando a ver si me regalaban el alambre entonces es más fácil reemplazar en áreas donde estaba catio o aumentar el área catio más otra área en el siguiente año ese es el modelo con esa semilla mejorada ¿listo? esa semilla mejorada solo aplica en dos regiones del país donde el proyecto las puede financiar en los demás lugares se accede a esa semilla pero no es regalada la de la del alto contenido de omega 3 adelante había otra doña Ofelia nos dice Carlitos en mi caso que no he tenido asistencia técnica todo lo hago por la plataforma de Sumas H ¿hay qué? señora usted es una berraca porque si usted es capaz de autogestionar su conocimiento es una berraca pero en este caso la vamos a acompañar para mejorar sus procesos y si vemos que su desarrollo es suficientemente competitivo competente es muy posible que le vamos a decir a usted que además le ayude a otros a que usted multiplique esto es un modelo de juntos este modelo debería en los próximos años no necesitar a un Jesús Calle no necesitar a una Johanna no necesitar a un Luis Carlos no necesitar a un Leandro no necesitar a un Carlos debería ser autogestionado por ustedes y empoderado por ustedes por eso son unidades departamentales empresas en el departamento donde luego deberían tener 3, 4, 5, 10 agrónomos y 8 técnicos porque si vamos a crecer 65 mil hectáreas y vamos a depender de nosotros mismos estamos muertos entonces el crecimiento va a ser de formar formadores que formen a formadores y así multiplicar una red de conocimiento capaz de empoderar hoy preguntaba Carlos Bernal en la mañana en el comité del clúster que cómo vamos a acceder a esta información y Rafael le decía lo que busca este proyecto es que sea replicable entonces lo que buscamos en este proyecto es que sea replicable que tú seas capaz de hacerlo porque lo vistes hacer y otro te enseñó físico efecto del modelo del narcotráfico nunca vas a encontrar un técnico del SENA enseñándole a los narcotraficantes a sembrar coca ni a procesar base de coca nunca vas a encontrar un funcionario de Procolombia enseñándole a los narcotraficantes a exportar coca a Estados Unidos nunca ¿por qué? porque ellos se auto enseñan entre ellos y se comparten conocimiento para mejorar la competitividad eso necesitamos hacer que este modelo sea replicable ustedes pueden entender que tengamos 240 mil hectáreas de coca en Colombia y no hay formación SENA no hay formación de la Universidad Nacional no hay ministerio de la coca no hay SEMICOCA no hay nada de esas bebonadas y tenemos 240 mil hectáreas de coca eso se llama competitividad cultivan se comparten el conocimiento se comparten variedades se comparten tecnologías cooperan para montar industria hacen rutas colectivas para poder ser capaz de exportar juntos eso le llaman competitividad y eso es lo que tenemos que ser capaz de hacer ser capaz de competir porque competimos no porque nos dan limosna si esta plata de los suizos termina volviéndonos limosneros ay ahora quien más me va a dar los suizos o los alemanes o los no si esto nos vuelve parásitos nos jodimos todo lo que se ha regalado si no tiene el efecto de empoderamiento termina generándonos un daño social de desempoderamiento quien más tienes ahí David Nausa Neusa ingeniero muy buenas tardes tengo un terreno en ladera me sirve para el cultivo si no se encharca porque es ladera sirve y si da yuca sirve y lo que pasa es que en ladera tenemos que hacer mejores manejos de conservación más cobertura de suelos más postes vivos porque terminamos aporreando el suelo y terminando con una erosión terrible jamás quemar siempre coberturas verdes y siempre sembrar en contra de la pendiente pero es perfectamente posible hacerlo Don Oscar Enrique Caro Don Carlos me dicen que el banco agrario de San Jacinto Bolívar que la Sacha Inchi no está en la línea de final es a esto usted que dice que no se lo envía el banco no le envía la información al banco esas maricas se hacen los pendejos por pereza porque por pereza pues porque para ellos es más fácil entregar un crédito para cacao para ganadería para café para una cosa conocida que ponesen a leer y a estudiar ah este es el informe que el banco dijo que sí prestaba entonces si usted lo hace por el banco le van a mamar gallo y le van a decir que no la información la construye con Johanna y Luis Carlos y cuando esté construida se la pasamos directamente a la presidencia del banco a la presidencia agro y presidencia agro se la manda a los de San Jacinto y les dice vea huevones aquí está la información comidita solo firme y ya y entonces ellos dicen ah sí y por eso traté que sean cinco porque es que el banco tiene que cumplir metas pero hacer todo un trabajo de hacer todo el análisis de costeo de una línea de crédito para Sacha Inchi puta mía mientras hacen una han hecho 10 de cacao entonces ellos previenen hacer 10 de cacao que una de Sacha Inchi incluso en algunas oficinas le dicen uno venga utilícelo para Sacha pero preséntelo por maracuyá huevón preséntelo por maracuyá y usted lo usa en Sacha entonces lo que no queremos es eso porque no está quedando historial de Sacha entonces lo hacemos juntos en bloquecitos aquí coordinamos contigo toda la carpeta la presentamos por el banco y llega ya funcional listo doña María ay doña María qué pena con usted la montón de guachadas que dije yo no sabía que usted estaba ahí en el en el programa qué pena doña María hasta qué valor presta el banco para la siembra de media hectárea de Sacha Inchi doña María el banco tiene una línea de crédito de más o menos 24 millones de pesos por hectárea a mínimo 4 a 8 años con un año de gracia estos 24 millones de pesos por hectárea incluyen la descascaradora y la marquesina con todo el programa de asistencia técnica con la certificación con todo plata muy barata muy barata muy barata menos de 1% efectivo no al punto 5 y ahora que si ya tienes cultivo te sale con incentivo con un incentivo que hay por agricultura por contrato que es una una ventaja interesante pregunta se cayó en facebook la transferencia si alguien está viendo en facebook si alguien está conectado en facebook me dice si se cayó porque me aparece la máquina que se cayó ah no ya regresó entonces le estaba diciendo doña María si tienes media hectárea te prestan más o menos 7 millones de pesos de 7 a 9 dependiendo de ciertas condiciones que tengas en el lote si no vas a tener descascaradora entonces es un poquito menos pero si deberías tener marquesina y deberían jugar en conjunto para una descascaradora en el caso de ustedes que están ahí cerquita de de Robert Danilo Ochoa e incluso del doctor Iván que queda ahí muy cerquita donde ustedes están deberían sumar para tener una sola descascaradora en la zona pero si alguien llega a crecer más pues puede tener descascaradora y se incluye en el crédito Don Leobardo Muñoz no le veo mensaje Jessica buenas tardes soy Reinaldo Mesa Carlos para siembra hay que estar certificado tú te certificas durante el proceso no tienes que estar certificado para sembrar pero tienes que sembrar siguiendo principios de certificación si quieres apalancamiento de los suizos si no necesitas apalancamiento de los suizos si quieres producir y venderle a los peruanos grano materia prima nos podemos ir en convencional pero tienes en cuenta que vamos a vender materia prima si queremos irnos a productos de alto valor agregado tenemos que pensar en certificaciones ojo no solo orgánica nos vamos a certificar kosher nos vamos a certificar hasa nos vamos a certificar libre de gluten nos vamos a certificar ¿cómo se llama esto? no modificado genéticamente entonces le vamos a trabajar duro a otras certificaciones que den mayor valor don Oscar Caro gracias Carlos Lady Tatiana nos dice ingeniero Carlos el banco agrario aquí no apoya según ellos este cultivo no es rentable Garzón Huila totalmente de acuerdo si a ellos les ha ido mal porque los agricultores de forma desorganizada se han metido sin contrato de garantía de compra y les han dado en la cabeza el banco no les presta por eso debe ser un proceso organizado y deben ir organizado de arriba para abajo si lo hacemos organizado y el banco no te presta entonces no te le decimos al banco venga usted es ilegal porque usted como banco no puede hacer eso mire estos son los antecedentes estos son los mercados mire el crecimiento de 18 millones de dólares en los últimos dos años del mercado de Sacha Inchi latino no me diga que no se puede y no me diga que no se presta porque ya tenemos líneas de crédito en muchos lugares del país y si se puede pero si vas directamente al banco te van a decir eso así que no vayas al banco organizamos la documentación con Johanna y con Luis Carlos y la presentamos desde arriba desde la cabeza bien este es el número de Johanna ella es la directora del programa orgánico en este momento Johanna 323-307-8528 escriben al whatsapp ella les va a mandar una fichita ustedes la tienen que llenar y entran a un grupo que se llama 400 y ahí arrancamos todo el proceso de estructuración muchachos se nos fue una hora esperábamos que fuera un poquito más corto pero pues aquí estamos antes de irnos yo quiero que vean un video porque vamos a apalancar fuertemente la página la página va a traer un montón de oportunidades para pequeños y medianos comercializadores y como necesitamos comercializar productos en mercado nacional también no se les olvide esta es la página del clúster lo que muevas en esta página van a ser los productos tuyos y de todas las unidades y cada una de las empresas que haga parte del clúster en las próximas semanas va a tener su producto puesto en esta página entonces necesitamos que todo el país conozca la página para que se nos convierta en ese gran lugar donde nos entendemos en la plaza de Anarca donde los archicultores llegamos por aquí hay un par de observaciones antes de que nos vayamos a ver el video de Claudia Lorena Betancur Claudia nos dice creo que había uno antes de ella no en el caso de nosotros que tenemos un cultivo en proceso de siembra entre César entre César y Magdalena exactamente en Astrea César no lo conozco con quien me puedo contactar para la certificación te contactas con Johanna el número que te acabamos de dejar de Johanna ese es o me escribes a mi yo te envío la información de Johanna pero toda la información en la Guajira o en la Amazonía o en San Andrés Islas o en el Nariño o en el Uraba Antioqueño o en el Arauca lo vamos a gestionar con Johanna ahí vamos a centralizar toda la información de siembra y manejo ¿cómo hago para obtener una certificación para la fabricación de las descapsuladoras? ¿cómo hago para obtener una certificación para la fabricación de las descapsuladoras? esa es una buena pregunta yo no sé ¿por qué necesitarías una certificación para las descapsuladoras? ¿y qué certificación estás buscando? ¿certificación de calidad? ¿certificación de qué? ¿me corchaste? ¿me corchaste? no tengo la respuesta pero si quieres me escribes por el interno 314-723-00 y estudiamos ¿qué carajos es? ¿cómo se hace la certificación? o sea tú fabricas descapsuladoras es lo que entiendo y quieres que tu descapsuladoras esté certificada conecta conmigo me escribes ahí porque nos interesa si quieres hacer una de las empresas del clúster que desarrolle descapsuladoras podemos hacer cosas interesantes porque además es una necesidad real Don Luber compartan el número de Johanna Don Luber sí ahí ya lo pusimos claro que sí montalo aquí también en el grupo por favor si Johanna nos está viendo que ella misma mande sus datos aquí en comentarios para que todos los tengan Don William Rip Ingeniero Carlos ¿podemos usar para la página web personal usar fotos y videos de su mensaje? claro que sí hablan con Terios y le dicen Terios ¿qué imágenes podemos usar? ¿qué cumplan la norma? lo que no pueden es deformar las imágenes porque como hay una un manual de marca entonces por ejemplo rojo no se puede poner con azul o bueno yo de eso no sé nada pero sí sé que hay un manual de marca y si sigues el manual de marca con Terios te apoyas para ese proceso Don William Richard repita número por favor ¿cuál número? ¿el mío o el de aquí está escrito ahí lo ves en pantalla Doña Ofelia ¿dónde conseguimos el aceite en Santander? hoy hay instructora del SENA una instructora del SENA me pregunta aquí en la página en este momento lo vamos a ver aquí en la página Terios mándanos el video de la página para que nos animemos AF2022 AF2022 es el código de descuento AF2022 dentro de poco va a haber un código de descuento por unidad cada unidad departamental cada empresa del clúster que quiera vender esos productos en la página va a tener un código de descuento y con ese código de descuento las personas en su departamento van a poder acceder con un descuento a esos productos eso lo vamos a hacer ahorita estamos esperando a que saliera este proceso de los sucesos y le vamos a meter durísimo a ese proceso porque todas las unidades departamentales deben tener producto en la página web y pueden apoyar a apalancar todo este proceso de venta va a haber promoción del día del padre ano de la madre dice Terios que el próximo mes ahorita de día de la madre hay promociones entonces estar muy atentos muchachos muchísimas gracias don Rafael muchísimas gracias a todos muchísimas gracias por el esfuerzo por la paciencia por las ganas por el empuje juntos lo estamos logrando a mí me da vergüenza cuando la gente me dice Carlos felicitaciones ese esfuerzo suyo y yo les tengo que ser sincero me molesta porque no es mi esfuerzo es el esfuerzo de muchos muchos de ustedes muchos agricultores muchos líderes emprendedores mucha gente en planta mucha gente en todas partes es un esfuerzo muy grande de muchos que estamos haciendo esto posible mucho esfuerzo de los suizos la gente de Suiz Contag le metió muchas ganas Carlos de Suiz Contag le metió ganas Andrés que nos apoyó en todo el tema de la cadena de barro le metió ganas a los muchachos de Cluster Development Juan Pablo le metió muchas ganas al tema el mechudo este que han visto en los proyectos le metió muchas ganas todos pusimos platica para que se pudieran hacer la formulación de esos proyectos esto no es un trabajo de Carlos Palacio esto es un trabajo de muchos y como dice el eslogan juntos lo estamos logrando entonces para adelante muchachos cuídense mucho muy contentos muy contentos y queremos que juntos hagamos una vaina fuera de concurso chao chao si les gustó el programa se lo reenvían a sus amigos a sus conocidos no se les olvide y compartan con todos chao chao feliz fin de semana si te gustó el video dale manito arriba suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas contenido de valor además compártelo con familiares y amigos que no te pierdas